El ascenso a Barcerini, señores. Demendo heroico, el cultural con uno menos, por momentos con dos menos. Por la lesión de Pérez. No, verá, a ver si hay tiempo, no hay tiempo, la tira larga. Todo el cultural está. Ya no falta nada, muchachos, ya está. No marcó el árbitro, no pude ver, eh. A ver, le dejará alguna más. Creo que vamos 49, no hay más, se termina. Se termina, señores, se termina, el cultural no la para. Cultural de la para, señores, es de primera división. El cultural de la para es de primera división, señores. La cultura es de primera división, señores. La cultura es de primera división, señores. Empató uno a uno, señores, y logró el ascenso. En un partido emocionante, vibrante, con todo el calor del fútbol, señores. Que viva el fútbol. Y el cultural es de A, vuelve el clásico en la para. Tremendo, tremendo, tremendo partido, señores. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Con momentos, con nueve jugadores, lograron el ascenso tan esperado. Sí, algo que venimos a buscar desde hace mucho tiempo y bueno, gracias a Dios lo pudimos lograr por momentos con nueve jugadores y con muchas ganas de sacrificio lo logramos. Gracias a Dios, gracias a Dios, se me metió y logramos el ascenso que estamos haciendo. Nosotros todos buscamos, ¿no? Muchos gracias, seguro que estamos. ¡Olé, olé, olé, olá! ¡Olé, olé, olé, olá! ¡Olé, olé, olá! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Acá, Martena también! ¡David, David! ¡Vamos! ¡Vamos, David! ¡Partido durísimo por momentos con diez! Se fueron al descanso con un a cero, lo pudieron dar vuelta. Sí, la verdad que sí. Con diez también jugamos con nueve. Un sacrificio enorme, como dije. Dejamos familia, amigos, de todos lados. Y bueno, esto es para toda la familia. Gracias. ¡Aguanté, Demba! ¡Vamos a limpiarte! ¡Vamos a matar! ¡Vamos a la inauguración! Trabajó mucho para esto. Pasaron muchas cosas. Yo tengo un grupo de guerreros No se pudo jugar Pero estos finales se dan así Muy contento por dejar El club donde se lo merece Hay mucha gente que trabajó al traer todo esto Nosotros Los jugadores, los dirigentes también Acá me mando un saludo a mi familia Que es la que siempre está Y que aporta en los buenos momentos Y los malos, a mi señora, a mi nena Y también a todos estos chicos Mirá lo que son Es una hermosura jugar con gente así Así que se alienta todo el partido Gracias Partidazos Vieron a un perro el partido Nunca se achicaron Logramos las que están esperados Estamos de felicidad Hace un año ya que venimos ahí Muchos juegos del equipo Y gracias a Dios se nos dio Y estamos de felicidad hace dos años Muchas gracias Ahí está Bien, escucha Escucha, vení Ven, escucha Llevanse Bueno, escucha Por la planilla Por siempre Muy emocionada hermano Y gracias a Dios Para todos los rebeldes Vene, regalo de la patria Vene, regalo de la patria Y gracias a Dios Gracias a Dios Por siempre Marcos Chato Me lo venió peleando En la cabeza, defender este camiseta de los 6 años, gracias a Dios, voy a devolverle un poco hoy de tanto que me dio. Bueno, tantas lesiones que pasaste ahora va a poder por lo menos jugar en primera A y después verás cómo sigue. Sí, gracias a Dios voy a seguir hasta que me diga basta el cuerpo y me siento útil para los compañeros. Cuando vea que no pueda jugar más, voy a hacer un paso acostado porque lo que menos quiero es perjudicar a este club. Buenas tardaciones. Gracias. Bueno, Tero, en un año difícil, pero en el momento, creo que de los cuartos ahora, a verte tuviste la mejor actuación en el momento que el equipo lo necesitaba y hoy tuviste una pelota increíble para darle este ascenso al cultural. Buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Sí, creo que era algo que buscamos hace bastante tiempo y hoy gracias a Dios se nos dio y creo que justamente porque se dijeron muchas cosas, nos daban por muertos en un momento y demostramos que tuvimos la altura y lo logramos. Bueno, sensaciones apenas terminó el árbitro, pero lo primero que se te vino a la mente. Ah, felicidad, felicidad por todo el grupo, los profes, la gente, los dirigentes, casi un esfuerzo tremendo. Otra palabra no hay, yo creo que felicidad y orgullo por estos chicos. Felicitaciones. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Salí de la lesión, cuate de un año, son muy buenas sesiones culturales. La verdad que, bueno, se lo dio la censo con los pedazos. Sí, gracias a Dios, se pudo dar. Me merecido el grupo este por la calidad de personas, por la calidad de política que viene. Me merecimos, es uno de los mejores equipos durante el año, salvo uno o dos partidos, somos justos merecedores y una alegría para eso y para toda la gente del pueblo que se lo merece. Sensaciones, no es un partido, no es un partido, no es una parte. Sí, yo recién llego, vengo de la clínica y nada, alegría, alegría, alivio por este grupo que se lo merece. La orientación es, no es un partido, no es un partido. Gracias, muchas gracias. Otro fundamental ahí, una defensa buena, Nacho. Se hicieron fuerte aquí también y pudieron ascender tanto de lo que venían a buscar. Hola, buenas tardes para vos y toda la gente. Sí, la verdad que iba a ser un partido duro, sabíamos nosotros. Nos preparamos para esto, para estar un poquito más atrás, más atento a la marca y después salir de contra. El primer tiempo, bueno, nos hicieron un gol, nos convirtieron, pero venía saliendo bien, creo. El segundo tiempo salimos vos con poquito, pero bueno, con una expulsión y casi con un pie menos, pudimos lograr el objetivo. Sensaciones, apenas finalizó el partido, tocó en silbato el árbitro. No, no, inexplicable, inexplicable, la verdad que por un lado contento, felicidad, por otro lado tranquilidad, de dejar el punto donde se merece. Y se me cruzó toda mi familia, mi novia, todo por mi cabeza. Felicitaciones. Gracias. 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 Gracias.